Tú hace siete años empezaste a imitar y a cantar como Mark Anthony. ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurrió hacer eso? Bueno, a cada lugar en el que llegaba a cantar siempre estaba por allí la gente diciéndome Oye, te pareces mucho a Mark Anthony. Así que participé en un reality show hace unos años, lo gané y desde allí, bueno, empecé a hacer el show por toda Latinoamérica. Y eso te ha llevado y te abrió muchísimas puertas porque también has cantado junto a mucha gente que también canta con Mark Anthony y que son gente que Mark Anthony admira como Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuel. Sí, gracias a Dios. Las oportunidades llegan de la manera que uno me lo espera. Después del reality vinieron oportunidades. Se me abrió la opción de cantar con toda esta gente en un disco que estamos promocionando en este momento. ¿Es un disco con canciones tuyas? ¿Es un disco con canciones de ellas? ¿Es una colaboración? ¿Cómo es? Se hizo un tributo al maestro, un homenaje al maestro Mario Ortiz de Puerto Rico, sus 55 años. Invitaron estrellas como el maestro Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Tito Nieves, Ismael Miranda, Leyenda de la Fania, Andy Montañez. Y bueno, tuve, imagínate, y tuve el honor y la bendición de Dios de ser llamado para esta producción y grabé dos canciones. ¿Dos canciones que salen, me dijiste? Salieron el sábado, salió el disco, estamos estrenándolo. ¡Ay, qué cosa buena! ¿Alguno de los temas de ese disco? Hay una canción que yo grabé de ninguna manera, pero hay un montón de clásicos como el Trucutú, que grabaron Gilberto, Víctor Manuel y todas esas estrellas. Feliz de estar allí. Pues nosotros estamos felices de que estés aquí, de que nos pongas a gozar y a bailar hoy con tu imitación de Mark Antony o con tu interpretación de Mark Antony, porque es que tú cantas con una voz espectacular. Gracias. Así que en este homenaje, vamos a verte con valió la pena. Claro que sí. Vamos allá. ¿Dónde están los latinos? Míriéndote a los ojos, se responden mis porcás. Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel, que tiene un amor y devoción. Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento. No, de nada me arrepiento, que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo. Como que... ¿Cómo dice? Valió la pena. No quedas... Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Viendo la buena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena. Porque era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Viendo la buena, porque valió la pena, valió la pena. Yo me siento orgulloso de ser latino. ¿Dónde están los latinos? Viendo la pena, valió la pena, estar contigo, amor. Porque tú eres una bendición, no tengo duda de mi devoción. Viendo la pena, valió la pena, estar contigo, amor. Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Viendo la pena, valió la pena. Viendo la pena, valió la pena. Viendo la pena, valió la pena. Viendo la pena. Viene con la mano arriba, con la mano arriba. ¡Eso es! ¡Qué bonito! Como dice Celia, my English is no very good looking. Que Dios me lo bendiga. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias invitadores! Genials. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Miguel José! ¡Gracias! ¡Cantín! ¡Gracias a Cantinflas! ¡Miguel Borges! ¡Mnas! ¡Ly por ahora! ¡Puro talento! Gracias por habernos acompañado el día de hoy, hay mucho público también, aquí hay colombianos que vinieron a visitarnos el día de hoy, hay cubanos, así que a todos los que nos vienen y nos acompañan en un nuevo día, a ustedes que hicieron parte de este hermoso show, muchísimas gracias.